Hemos firmado un convenio para trabajar juntos de aquí en adelante en todo lo que tiene que ver con la historia y con la técnica legislativa para profesionalizar los cuadros técnicos de ambos países. Pero me parece que también es importante que hayamos podido diseñar hacia adelante una agenda común junto con el senador Cordero, presidente del Senado mexicano y con quien trabajamos mucho juntos en el G20 en momentos muy difíciles de la economía internacional en el cual nuestros países tuvieron que tomar medidas muy difíciles con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, en nuestro caso para sortear la crisis internacional, así que bueno, reafirmar esa confianza con Ernesto Cordero y de aquí hacia adelante, bueno, el año que viene el G20 legislativo que va a tener lugar aquí en la Ciudad de México en el cual vamos a estar colaborando con la agenda y con todo el esfuerzo necesario y la posibilidad de, en definitiva, poner en funcionamiento una comisión bicameral mixta, tanto para México como para Argentina, 5 senadores y 5 diputados de cada país, que creo que va a ser una herramienta trascendente para justamente acercar más a nuestros pueblos, a nuestros países en las cuestiones comerciales, en las cuestiones productivas, en las cuestiones culturales, en las cuestiones políticas de cara a los tiempos que vienen que sin duda son tiempos de la gran nación latinoamericana. Sin duda, esto tiene que ver con una integración bilateral que forma parte de esa gran sociedad que es la CELAC, una nueva organización para los líderes de todos nuestros países que muy pronto va a tener una reunión de líderes y de ministros de Economía que creo que va a ser un paso importante para la consolidación de un trabajo en conjunto que permita, por ejemplo, redireccionar comercio intra nuestra región para alcanzar niveles más altos de comercio porque esto va a llevar a una mayor integración productiva que en definitiva es lo que nuestra Presidenta siempre marca, la necesidad de poder defender los puestos de trabajo en cada uno de nuestros países. Yo creo que justamente la hermandad entre argentinos y mexicanos excede cualquier cuestión coyuntural y tiene base en cuestiones que para los argentinos han sido muy importantes más allá de nuestra historia en común, como es el caso de cómo han acogido aquí a muchos argentinos y argentinas que eran perseguidos por la dictadura en momentos muy difíciles donde el Estado asesinaba a compatriotas nuestros, bueno, fueron aquí acogidos en México con una hospitalidad muy importante de la cual dan testimonio aún hoy esas personas y de la misma manera la importancia del acompañamiento permanente en el tema Malvinas por caso del pueblo y los dirigentes mexicanos, así que creo que tenemos bases muy sólidas para seguir trabajando juntos. Gracias.